y ya sabemos que el pine no va a tocar, jaja, si, espero el rollo es que pase lo del bug y entonces yo ya cojo y cierro la aplicación eso sí que es impresionante, venga ya empezamos con los snipes más mierda esto con esta es la holográfica primo en mi caso, si, si es casi mejor, esta la voy a dejar de primera del ajo, me mola yo directamente la holográfica, es que para mí, para mí yo creo que es mejor si, de más cerquilla si, pero a mí me gusta más la otra, me recuerda a la que llevo en el car, es casi igual eso sí bueno, le he dado no queda nadie más, lucha o muere ¿dónde está? el otro en el pilón azul, yo lo he visto que es donde hemos matado ya, ya, si lo he visto yo, si le he dado un tiro no sabes que tiene la misma vida que yo vaya mira por la izquierda, primo no te la juegas, no te la juegas campeale quedamos en parte, no pasa nada no te la juegas no me ha entrado yo tampoco, si yo lo sabía y él está ahí, él está ahí esperándome, si lo sé ¿sabes, tío? si tú ya caí, hazme caso que eres hombre muerto pero fijo con otra arma a lo mejor me la juego, pero así, ¿no? no, no estoy ¿se ha hecho dónde está? esta vez no me ha asomado, han tenido miedo están en la casa, creo si está en la casa lo he visto me ha disparado le he dado me lo he matado he muerto, pero lo he matado las dos cosas porque me ha metido una piña eh, está ahí coge la pipa, órgano yo eso hay que verlo, eso hay que verlo mira, 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 mira no te ha dado el último encima te ha dado en el arma a mí lo que me ha pasado es que, claro lo he matado, pero me había pegado la center, sabía que ya lo tenía que matar porque me lo había pegado digo, ya con eso mueres de una le he dado, eh al tuyo muerto bueno, bueno, bueno el otro no sé dónde está sí, sí, estaba un tiro lo he matado un tiro le he tirado la granada y luego lo he matado pero el otro no sé dónde está me ha dejado tu caer eh, lo tengo aquí lo tengo aquí ¿qué está? ¿la casa también? no lo sé a mí me ha lanzado una pegadora está en la bandera ya no estaba tocado este también lo he matado de uno en la boya ahí vaya vamos a ver ahora muerto el otro no sé dónde está ¿dónde está? ah, vale, lo veo hay en el rojo buena yo le había pegado un tiro a dos lo he visto el cabrón vamos decisivo ese salto ya va, ha sido clave ha sido el salto preciso se la come ya a ver si se la comió muerto muerto ahí se veía la cabeza sí, sí apoyando la arma ya va no se mueve nada tiene una presunción la verdad una ha pasado por aquí me voy al otro creo que están los dos ahí me han tirado dos piñas tío por lo menos para ti ahora no van a tener ninguna están los dos ahí sí en la zona del azul y de la piedra uno ha pasado míralo hijo de puta se le veía un poco que guía le va al arma, ¿no? ¿has visto? que movimiento más lento ese tiene que tener la sensibilidad súper lenta a la punta para tener más aim claro yo en la punta la bajé o sea, la tengo más subida en el movimiento y más baja en la punta para que no se te vaya el arma a tomar por culo le he metido un tiro pero me ha matado madre mía ese tío es el que me ha matado a mí también sí, mira es el que te he dicho que parece que le va guiado tío flipado ¿sabes? muerto el otro es que no es un detalle ya de ningún lado ya ha muerto la primera en verdad la había dado pero el juego dice que no el juego dice que no pero sí copeta y revolva madre mía madre mía qué clase y sobre todo esta copeta y anda que revolva es que me dices que eso es una lotería eso sí que es una puta lotería ya te digo esta va a pagar la ruleta de la suerte le he metido la que me ha dado sucio me ha dado ese ser que yo había tocado pero el otro me ha reventado con la mierda el C4 ese ¿dónde está? no lo tiene muerto muy bien surprise madaf*** yo me he metido dos fotocatas pero de lejos sí, seguro si, venía tocado venía tocado escucho ahí también de fondo ¿sabes? sí, sí, sí flipado un día un día me pongo a tirar huevos como en Halloween sí, sí igual me escondo para que no me vea uno me viene también creo no nos hemos dado ninguna bala ninguno de los dos hemos gastado dos cargadores hay uno aquí en la casa nuestro primero fuera le he pegó un cuchillazo a uno y al otro lo he matado a tiro le he pegado a este también le he puesto a poco le he pegado a este también le he puesto a poco el de la casa está muertísimo ya, sí ya se ha llevado de los dos vale y este está un tiro o así ¿dónde está? allí al final del mapa vale, vale le voy ahí tiene que estar está un tiro literal buena vale eso vale eso eso lo va madre mía que lindo como le ha puesto como le ha puesto el tobillo joder de va un p*** yo creo que con eso le he metido un poco de miedo le he metido al cual el de la casa el de la casa está vamos siete de vida le queda vale y el otro ¿dónde está? el otro vale hay uno muerto ya está campeando que está en el final del mapa como siempre en la roca sí pegadora lo he tuneado voy para allá tras nada fuera ya cuando tú ya la he tuneado ya no podía hacer nada ahí estaba en el matojo se ve se ve que no sabe que nombre sale ahí ¿sabes? se ha quedado peado en la roca mira soy invisible tío qué bueno soy que no me ven buenísima ¿era este de aquí? sí era el tuyo ah vale vale pues el otro ¿dónde está? lo tenemos aquí en el bilón azul en el condenado lo tenemos vamos estos son nuestros estos sí estos sí pese a que tú lo habías disparado le tienes que dar dos ¿sabes? qué random es esa escopeta tío es que esa escopeta lo mismo mata de uno ya se han ido se han ido normal ahora sí una humillación y estos mira llevaban el arma en platino nivel 155 uno ¿sabes? vaya ya dirán mira estos no están pegando una que te cagas ¿sabes? hámonos de aquí y nos quedamos en vergüenza vaya porque es que púa pipa el tío está solo ¿eh? ¿eh? sí hostia de verdad pero aquí aquí no habrá no habrá perdón que luego se mete luego se mete yo voy por arriba vale moved el culo ya está haciendo resparguel a largo le metió uff me ha matado pero lo deja tocar muy buenísima tenemos ventaja aseguraos de aprovecharla ya ve el oxígeno se le ha matado que no venga jajajajajajajajajajaja le da una bala pero muy escasa Otra vez me ha matado pero le deja un tiro Buenísima Me ha aprendido que pegar es que flipa Para matarme tan rápido Si es que mira, si mira el daño que le he quitado ya Y no lo he matado ninguna de las dos veces El cabrón A ver si lo cazo con el M14 No, no me ha asomado No, asoma el cabrón Le he dado Bueno, la había dado con la granada Porque me la ha puesto ¿Sabes? Buah Kobe Bryant Si, si, si Digo aquí ya Buah Pero si no me ha dado tiempo ni me ni a apuntar Hay dos, hay dos ¿Hay dos? Si Ahora se puede entrar Ahora se puede entrar Es que cuando he visto Cuando he visto la cámara de muerte He visto el compañero Y digo, eh, toca, eh Uff Uy La puta granada Eh, está aquí En tu cara Si, 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 si Es que han rusheado Yo me he dado cuenta tarde también No, a ver si me habían matado a mí ahí Con la mierda escopeta esta Vamos, concentrarnos que no hacen la de antes Ya me cabreo Van a mamá Están los dos aquí Están los dos aquí Están los dos aquí ¿Pegadora? Están estuneados No se da nada ¿Viene uno por aquí? ¿Muerto? ¿Muerto? Claro, lo de cadera ya va Había dejado un muu tocado, digo, estaría bonito Me iba a meter un bazocazo ¿Y yo? No sé que ha pasado, como no lo ha matado, la verdad Dios, como no lo ha dado eso, tío Pues eso me pregunto yo también Buah, tío Lo he dejado en la... Vea, en un 29, he dado un tiro Ah, qué mala suerte Estabais los dos a un tiro, yo creo Bueno, tú estabas dos Vaya potra tenía Ya te digo, tío No le da al bazoca, tío Impalso el bazoca este, tío Pegadora Me está enterando de todo aquí Le ruse a uno Buenísima ¿Y el otro? Ni cago en la puta, le he dejado tocado ¿Dónde está? ¿Dónde está? Conmigo ahí Muerto Así se hace equipo, a por la próxima ronda Preparado Lo he escuchado Lo he escuchado ¡Vamos! No sé cómo ha muerto el otro, pero vamos Se habrá suicidado o algo No, el otro se habrá suicidado, yo qué sé No sé cómo ha muerto el otro, tío Es posible ¿Tú le habías dado alguna bala? ¿Le había tirado una granada? No Por lo mejor Están Porque Se me gustan Tiene Yo Passe Número Tengo 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 Gracias por ver el video.